Palanina 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 Labanina DTo Palanina Puede acumular Plata MES Se siente gordo Hijo de puta Todo el rato por la sombra cabrón Bueno, chapas o lo que sea Lo que sea será Bueno, aquí el que vale vale Y el que no, a Asturias a entrenar Mira, para abajo No, ya le he hecho para abajo Tardo con Canteria No, ya le he hecho para abajo No, ya le he hecho para abajo No, ya le he hecho para abajo